Mi nombre es Andrea Pacheco, voy a hablar de la juventud y la revolución y no quería empezar esta ponencia sin tomar de hecho lo que había comentado Guilla, de los 43 estudiantes desaparecidos de México, creo que esta ponencia y esta actividad también debe ser en homenaje a este tan terrible y doloroso hecho al cual nosotros nos hemos sumado en solidaridad y precisamente la ponencia de juventud y revolución plantea la importancia del papel de los jóvenes con su sangre y su lucha que han conquistado tantos derechos y que hoy en Venezuela por ejemplo todavía es centro de debate. Yo quería comentar también, aparte de dar este homenaje, iniciar comentando sobre lo que ha sido una noticia importante esta semana para la juventud, que es el tema de la primera ley de empleo productivo para la juventud que fue, digamos, sancionada por vía de ley habilitante el miércoles pasado. Nosotros entendemos que esta ley habilitante cuyo contenido no ha sido ni siquiera difundido en su amplia extensión, sino que más bien los debates que se han hecho alrededor de los proyectos de ley son diferentes a la ley que fue aprobada. Y más bien ahorita lo que podemos tener es algunas ideas o, por ejemplo, opiniones esenciales de lo que han sido las propuestas de esta ley, pero no tenemos efectivamente todo su contenido. Si bien es cierto, lo que se ha aprobado o lo que se sabe que se aprobó es bastante avanzado a comparación de las leyes que tradicionalmente los países, digamos, de economía, ya hay altamente derechos neoliberales proponen, que es prácticamente flexibilización laboral, bajos salarios para los jóvenes. En este caso, lo que fundamenta la ley, según lo que se ha visto o se ha promovido previamente, es el financiamiento a los proyectos socioproductivos de la juventud. Nosotros entendemos que esto es una experiencia, digamos, de repente avanzada, pero también entendemos que la problemática laboral de la juventud, entendiendo que la mayoría de los venezolanos son jóvenes y también son trabajadores, no pasa nada más por el debate de una medida, digamos, que promueve el financiamiento a proyectos socioproductivos de repente aislados, de repente que uno sin control, donde vemos que experiencias previas han manifestado de repente, bueno, poco éxito, ¿no? Entonces, aunado a eso, creemos que es necesario, a pesar de que esta ley promueve este tipo de proyectos, creo que lo que hoy se manifiesta más que todo como trabajo juvenil es unas condiciones de especial explotación y subempleo, las cuales, digamos, están respaldadas o enmarcadas en una abierta y flagrante violación sistemática de la ley orgánica del trabajo. Creo que hoy en día, si hablamos de empleo juvenil, lo de situación de los jóvenes en el trabajo, entendemos que somos un sector muy vulnerable, pero a la vez nos enmarcamos o nos debemos identificar y esta ley también debe enmarcarse en lo que es hacer cumplir cabalmente todo lo establecido y los avances de la ley orgánica del trabajo. Hoy en día, lo que vemos para lo que predomina en la juventud, debido a esta situación, precisamente es la sensación de que el presente es difícil, pero que el futuro va a ser mucho más difícil. Y en ese sentido, creemos que lo que manifiesta, digamos, en el ámbito laboral, para hablarnos muy concretamente en el sector de Valencia y Carabobo, donde constantemente nosotros estamos también, bueno, particularmente desarrollándonos, entendemos que todas estas, digamos, situaciones de despido, de reducciones en los derechos y condiciones laborales, afectan directamente a los jóvenes. Por otro lado, existen frentes, ¿no? No solamente manifestando el tema de la juventud en el ámbito laboral, donde se, ya sabemos, o se han manifestado incluso en la anterior exponencia, los aspectos de las problemáticas laborales. También está el otro gran frente, donde encontramos muchos jóvenes, que es en el ámbito juvenil estudiantil, donde también en anteriores ponencias establecíamos, por ejemplo, que las principales problemáticas parten en primer lugar, o por un lado, que el desorden, la falta de democracia y la baja calidad, aunque eso también está en debate, también propuesto en otras ponencias, de las universidades del gobierno, así como la tradicional, el tradicional elitismo y exclusión de las universidades autónomas. Y de cierta manera también, este, esto, esta situación ha generado que muchos jóvenes abandonan los estudios, hay un gran, un gran nivel de abandono, de diserción, en las universidades del gobierno, y por otro lado, o hay jóvenes que decían no estudiar, o por otro lado también, como lo señalaban anteriores compañeros, hay una gran fuga de talentos. Entonces, en este sentido, yo creo que los problemas de la juventud, que hemos más bien un poco diagnosticado en esta y otras ponencias, se ven manifestados, por un lado, en la medida pragmática, por la disminución del apoyo del voto juvenil al proceso revolucionario. Y por otro lado, por la medida importante, se ha manifestado en una disminución del apoyo de la juventud al proceso revolucionario. Y lo más grave es que, precisamente, el proceso revolucionario se está quedando sin ese sujeto político histórico, que es justamente el movimiento juvenil y estudiantil, porque efectivamente lo que vemos es que la mayoría de los jóvenes que se dececcionan o no no ven futuro ante estas condiciones, pasan a engrosar las filas de la derecha, pasan a engrosar las filas de la oposición, y efectivamente lo que vimos en los principios de año, las grandes guarimbas que estaban acompañadas atrás de movilizaciones de miles de jóvenes, vemos precisamente ahí el fracaso de la política de la revolución para la juventud. Entonces entendemos que lo más grave precisamente se manifiesta en que hasta el día de hoy no hemos podido terminar de comprender que la juventud como sujeto es esencialmente rebelde, irreverente y no come precisamente todos esos discursos que desde el gobierno y desde las organizaciones revolucionarias juveniles que se autoproclaman, se autofundan, se vuelven a fundar, definen a partir de designaciones ADE o sus dirigentes sin una verdadera democracia, pues no animan a la juventud. Y yo creo que en ese sentido nosotros debemos salir adelante con las propuestas que tenemos en este ámbito. Hay muchas, en muchos aspectos y yo creo que precisamente ante la ausencia del sujeto político organizado, que sería un gran movimiento estudiantil o juvenil, que sabemos que no lo existe por lo menos desde la izquierda, y mucho menos organizaciones revolucionarias que manifiesten o entiendan o por ejemplo propongan programas para la juventud, ante esa ausencia también había ausencia de la adquisición de derechos democráticos que en otros países sí los vemos reflejados y que aquí a pesar de que incluso se encuentran manifestados en algunas leyes o propuestas no se hacen. Como por ejemplo es para darle solamente una, digamos, una perspectiva de lo que se podría debatir y que no se debate por estos problemas, es el tema de la planificación familiar y los derechos sexuales, donde tenemos realmente un atraso, vemos por ejemplo, yo como profesora y que de hecho estoy en clases en el turno de la noche, muchas de mis estudiantes jóvenes tienen dos, tres, cuatro hijos y tienen 20, 21 años. Realmente a pesar de que está manifestado en la constitución que los derechos de la educación sexual es un derecho reconocido, incluso hay presupuesto para eso en las universidades ni en las escuelas, no existe esa educación. Mucho más, sobre todo vemos los atrasos en el tema de los derechos de la sexodiversidad, donde todavía es un tabú, donde no tenemos ningún espacio de los jóvenes, por ejemplo, para manifestar este tipo de debates. Y por otro lado, también, no es para abrir el debate en este espacio ni mucho menos, pero a nivel internacional existe también el movimiento de la legalización y todo eso, que si bien es cierto que también genera mucho debate, muchas perspectivas opuestas, sería sinónimo de ponernos a la altura de los debates que existen hoy a nivel internacional, también tener un movimiento juvenil o unas organizaciones revolucionarias que por lo menos abran estas discusiones que afectan, aunque no estemos de acuerdo a la juventud, porque nosotros bien sabemos que nuestros jóvenes de los barrios están bastante afectados por el tema de las drogas y el narcotráfico. Entonces, todos estos debates atrasados, ignorados, invisibilizados, precisamente ante la ausencia de un diagnóstico acertado o también de políticas gubernamentales, coherentes, es lo que genera que tengamos un gran atraso. Y, por ejemplo, también, que la disminución del apoyo de la juventud y del sujeto político juvenil al proceso revolucionario nos esté dejando sin futuro. Yo creo que es preocupante que esto esté sucediendo y para culminar, bueno, algunas propuestas que bastante, de manera bastante aislada, porque el tema de la juventud es bastante complejo y amplio. Entonces, ya va, ¿dónde estamos? Bueno, por un lado, es necesario volver a abrir el legate de la ley del empleo productivo que pueda estar de acuerdo o, digamos, abierta, enfrentada a las problemáticas del tema de la productividad y el rentismo. Ya que, como el joven no consigue, por ejemplo, un empleo productivo se puede dedicar a las actividades rentistas. Por lo general, la mayoría de los que nosotros conocemos, se saca algún tipo de, digamos, de tigrito raspando cupos o vendiendo los cupos. Y es lo que generalmente, o por lo menos un sector de la juventud y clase media está haciendo el día de hoy, porque incluso genera más ganancia que el trabajo productivo. Entonces, eso es un problema que va más allá del tema de la ley. Pero es necesario reabrir ese debate para poder proponer cosas intermedias que nos pueden llevar, a pesar de que la problemática juvenil se resuelva a la par de las problemáticas estructurales del país, sí podemos tener medidas puntuales que ayuden a la juventud a tener un trabajo menos explotador y además reconocido. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, reconocer el tema de las pasantías como un trabajo, donde no se gane menos que el mínimo. También se podría reconocer el régimen, un régimen especial para los compañeros que estudian y trabajan, que también son la mayoría de los jóvenes de hoy en día. Tenemos que velar por el cumplimiento de la ley orgánica del trabajo y eso pasa además por la revisión de la estructura y los papeles de las inspectorías laborales, las cuales tampoco tienen ninguna especie de política específica hacia el empleo juvenil, la cual debería también plantearse. Creemos que es necesario ya en el ámbito estudiantil-juvenil, la auditoría de los presupuestos universitarios para generar precisamente toda la planificación en torno a las becas y el apoyo al estudio de los jóvenes, la refundación de las organizaciones juveniles del proceso. Entendemos que todas, o varias, muchas, están bastante viciadas por el tema de la cooptación y la burocratización de los jóvenes dirigentes del proceso. Y también, por último, y esto creo que de hecho había una ponencia, pero por el tiempo y la discusión no se pudo dar, es fundamental que los jóvenes demos abiertamente las discusiones del derecho a la reproducción y a la sexualidad libre y segura. Y eso hoy en día está bastante atrasado y nos afecta bastante con movimientos juveniles. Muchas gracias. 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 Gracias.